damas y caballeros niños y niñas de todas las edades arácnidos del multiverso sean bienvenidos a la reseña sin spoilers no se preocupen de un verdadero peliculón una obra maestra en el género de superhéroes sin ningún tipo de duda y también posiblemente la mejor película animada que han visto mis ojos porque lo que es spider-man across the spider verse le entrega a su audiencia es no nada más una historia trepidante que se construye poco a poco que de repente puede pensar uno esto para dónde va pero que está hilado construido ambientado en una narrativa 100% spider una animación de locos es una locura visual y que rinde homenaje a lo mejor que este personaje tiene que ofrecer así como lo que hemos visto a lo largo de los años en videojuegos en los cómics en series animadas y en las películas live action y por supuesto la predecesora de esta into the spider verse con dos horas y 20 minutos sony pictures sony animation y marvel nos entregan la que es sin duda alguna la candidata número uno a llevarse el premio oscar a mejor película de animación en los oscar de 2024 ya lo dije ayer en mis primeras impresiones lo vuelvo a recalcar esta es la candidata número uno tenemos ahí a super mario bros que me parece una cinta muy muy correcta una travesía y un viaje emocional para los fans de mario que funciona a las mil maravillas la taquilla a nivel nacional lo dice y a nivel mundial ni se diga pero spider verse en su segunda parte es un es un golpe sobre la mesa sobre cómo se debe hacer una buena película también de animación es una cinta que dijo guillermo del toro esta iba a ser la espartacus del género de animación y que en la misma han participado 40 mexicanos entre los que se encuentran obviamente jóvenes con un talento impresionante para la animación en todo el sentido de la palabra y que ojalá que se les vea más a ese territorio que se les dé más reconocimiento porque también hay un enorme talento en muchísimas personas que ven este tipo de productos y que quieren dedicarse al mundo de la animación bueno spider verse tanto la primera como ésta es un antes y un después en lo que animación se refiere la forma en la que esta película está construida es simplemente para ponerse de pie y aplaudir es impresionante lo que han logrado con una historia que para hacer una película animada uno es bastante larga para lo que se acostumbra en películas de este estilo normalmente ronda entre la hora y media hora cincuenta pero no ésta se va a las dos horas 20 y de repente puede uno pensar se está haciendo larga pero no porque lo que te están cocinando en el primer acto tiene superior al final y vaya final que tiene esta película se argumentaba que esta era una cinta especie imperio contra ataca infinity war de ese tipo de películas que tienen un cliffhanger que te dejan con ganas de más la respuesta que tuvo la sala a la que yo fui el día de ayer es prácticamente todo lo que se necesita saber para poder entender si la gente quiere seguir viendo a miles morales y su universo animado la respuesta es sí la sensación que yo tuve cuando empezaron a rodar esos créditos finales fue aviéntame ya la tres aviéntame la tercera a la voz de ayer así tal cual porque estábamos todos conscientes todos 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 sala llena para variar sala absolutamente llena cuando llegué las taquillas estaban a reventar muchos niños con disfraces del hombre araña había parejas había señores de 50 60 años con playeras del arácnido y saliendo de la función ocho y media nueve de la noche estaba todo igual va a romper récords esta película seguramente y no quiero contarles lo que va a ser la tercera en marzo de 2024 porque el boca a boca de esta cinta estoy completamente convencido de que va a ser también muy poderoso para que la gente la vaya a ver más de una vez dos tres cuatro veces que que se re vea esta película en la pantalla grande porque es obligatorio verla en pantalla grande porque cada plano cada fotograma en lo que se refiere a la animación de esta película es ponle pausa en un segundo para enmarcar ponle pausa en otro segundo para enmarcar y hay muchísimas cosas en el apartado de animación como bien dije en la reseña de la primera spider verse aquí implementaron 5 o 6 tipos de animación y se nota esa variación se nota ese cambio visualmente también uno interpreta porque también juega mucho con lo que los personajes sienten más que nada con con buen Stacy si en la primera nos había gustado mucho spider buen en esta segunda lo vamos a reafirmar reiterar y nos va a gustar incluso más porque le dan mucho juego a buen Stacy en esta película visualmente también la acompaña la animación en su estado de ánimo cuando está enojada cuando está triste cuando está feliz cuando está libre de las presiones pero también hay que hablar de miles morales más morales aquí tiene un viaje de autodescubrimiento y de saberse que ser spider man no es miel sobre hojuelas columpiarse sobre los edificios de la ciudad en la que perteneces puede ser la tarea más titánica del mundo y hay una escena en la película cuando ya estamos con miguel ojara spider man 2099 hay una escena hay vaya es prácticamente la unión de todos los spider man que hemos visto en la historia es una escena que a mí me puso los pelos de punta y que a más de uno en el cine los hizo gritar es una sorpresa o dos o tres que te alegran un poco el corazón y no un poco un mucho porque cuando lo vimos dice sí es que están tomando en cuenta todo todo está conectado en lo que se refiere a spider man a lo que hemos visto insisto cómics historietas este videojuegos todo está todo está conectado y el juego que le dan al porque todos los arácnidos que hemos visto en los trailers en los posters van detrás de miles morales la película lo explica a las mil maravillas y el tiendes como espectador el concepto de multiverso así al isopacto la explicación que te dan es una motivación también para que miles morales diga cuidado porque yo también tengo la capacidad de decidir si de repente uno decía a los tres spider man cinematográficos con toby con andrew y con tom hay que agregar al joven miles morales porque también nos entrega un desarrollo individual fantástico de lo que él entiende como spider man de lo que muchos otros han interpretado como spider man y de lo que muy muy bien tejido valga la redundancia en esta palabra que une a todos los spider man es simplemente fantástico como lo como lo lograron hacer esa escena en particular a mí me puso los pelos de punta por la explicación por la animación por la música y por lo que aparecía en pantalla ahí sí dije ya está todos los spider man están conectados de alguna u otra forma y cuando digo todos son todos cuidado qué sensaciones me deja esto junto con no way home aplican el multiverso de distinta manera mientras en no way home todo lo que ya conocíamos previamente de los live action villanos y spider man propiamente iban al universo de tom holland aquí todos están reunidos en un universo particular que tiene que ver con el ver que nada nada de lo que involucra a los arácnidos de la tierra 890 427 este en fuera de control vaya y hay una palabra clave en esta película que le da sentido a todo lo que hemos visto a todo absolutamente la palabra empieza con c y termina con m canon ahí lo dejo no quiero decir más porque esperaré a que todos vean la película es un 10 absoluto 10 absoluto mejora la primera película en todo sentido y mientras más la pienso más me gusta yo dije esto es mejor que guardianes de la galaxia son películas completamente diferentes guardianes 3 nos entrega un final precioso de un grupo a priori desconocido con un corazón enorme y con una enseñanza tremenda de lo que es la familia y aquí también nos entregan un sacrificio nos entregan el significado de ser spider man si ya vimos también eso en no way home con lo que el spider man de holland había perdido y con lo que los spider man de todo villando lo enseñaron para no caer en la tentación de ir a través de la venganza por sus enemigos aquí nos demuestran de que ser el hombre araña portar la máscara cualquiera puede cualquiera puede todos son bienvenidos a utilizar la máscara y es algo de lo que también estas dos películas nos han enseñado pero también cosas que nos han mostrado aquí es que ser spider man es un sacrificio tremendo y que no todos son capaces de sobrellevarlo sólo aquellos que son valientes que tienen un corazón puro y que tienen el hambre de justicia por servir a los demás sin pedir nada a cambio son dignos de llevar la máscara del hombre araña con eso también me quedo de la película la animación insisto es un 10 esto ya para mí es el oscar a la mejor película de la animación sin ningún tipo de duda puede gustarme no sé elemental puede gustarme el super mario bros que no dudo que elemental sea una película interesante nos mostraron el tráiler antes de la película del hombre araña y me pareció que la propuesta está interesante pero al césar lo que es del césar y a spiderman lo que es de spiderman si la primera logró un oscar esta se lo va a llevar de calle de calle me sorprendería bastante si no lo hace ahí si yo tiro a la casa por la ventana esta película se lleva el oscar a mejor película de animación y quién sabe si también esté por ahí metida en algunas otras categorías en la ceremonia del próximo año de los premios de la academia soy ángel amada garmedia esto en angelópolis del cine en los próximos días van a tener la reseña con spoilers ya cuando esté todo el ambiente más calmado cuando ya la gente haya ido a ver la película al menos una vez en cinco o seis días voy a subirle a cada uno de ustedes la reseña con spoilers muchísimas gracias y vamos a dejar vídeos programados para los próximos días de emisión imposible de indiana jones y también de flash primeras impresiones sin spoilers y con spoilers como corresponde muchísimas gracias y que estén todos muy pero que muy bien un gran poder conlleva una gran responsabilidad con un salto de fe muchas gracias